MIG AYE MIG AYE Real rap donde sea El rap va por mis penas Y que wea MIG AYE Real rap donde sea El rap va por mis penas Y que wea Estoy en mi calle Directamente desde el valle Solamente hip hop No vengo a hablar de calle Tengo muy claro que me falta Me a wea Si no me vayas a escuchar Por eso es tu bola Pero te advierto que no soy un niño Si cualquiera lo destroza Si es uno contra un piño Con el hip hop se nace Esto no se entrena media wea No tengo calle Pero el rap lo llevo en la vena No soy ODB Mucho menos No soy UB Soy exponente al rap chileno Y un amante del free De la raja del mundo Escuchando a la west coast Muchos eran desde maleantes But they finished most Soy un mid controller O un ceremony master Pero dentro del rap Hay act de beat master Soy un escritor maldito Un rapero chiquitito También un hijo de puta Dentro de mi escrito Ser rapero No es el drogadicto Sino que el rap Es mi droga Y soy adicto A la mas adicto Mis letras con contenido Y por suerte Nunca me he contenido Pa' tirar la mierda Que actúa sin sentido Pero tengo fe en que El mundo no esta perdido Por eso soy parte de esta secta Cuatro ramas fuera de la ley Con una cultura recta Salto el nectar de mi ser Pa' mi alma florecer Para ti hacerte ver Tanto me critican temas Y no podía ser Pero soy uno En una cultura Donde todos somos hermanos Solo le tiro mierda A los que te agarran el codo Cuando les dais la mano Mick Ayer Real rap Donde sea El rap a por mis venas Y que wea Mick Ayer Real rap Donde sea El rap a por mis venas Y que wea Es el arte popular De acumular las poesías Rimas mías Para soltar A los policías Campañas buenas Que se dan por mencias Por la costanera O la costaera Demasiado larga Como para la rimadera Con la vera Persevera Persevera Que con mirada al frente Mente florecera Como florerito de mesa Y mesa Y una rimadresa Que te pesan Y que besan Cuanto los creyentes rezan A su dios idealizado Y creado por la iglesia Pa' dominar con pereza Y quitarle las riquezas Pa' construir la proeza Del alma cabalente Y caminar por la dejeza Que dentro del santuario Es perfecto Y fuera de él Actua Al contrario Por defecto En efecto no va recto Y se activa mi sexto Discriminan por el sexo Y por el ángulo converso Y no converso Lo destruyo converso Sacando Toda Mi persona Aniquilamos A esa persona Jajaja LMK En el micrófono Mick Ayer 2017 Desde el rincón DEL 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 DEL